¡Suscríbete al canal! En este caso hicimos para niñas, pero también podemos combinar otros colores y se pueden hacer prendedores para señoras, es decir, no necesariamente solamente para jovencitas o para niñas. En este caso trabajamos con dos tonos, un fucsia, un rosa suave, un toque de hojas así en un verde muy delicado y se pueden preparar vinchas, se pueden preparar hebillas, podemos hacer esos piquitos que se usan ahora, es decir, prendedores, lo que ustedes quieran. Y realmente es una forma más que sencilla de realizarlo. Yo les voy a explicar cómo hicimos esta que es doble, que tiene rosa claro abajo y un fucsia en la parte superior. Y vamos a partir de dos rectángulos. Para la flor más grande tenemos de 10 centímetros por 8 de alto y para las más pequeñas de 10 por 6. Todo lo que nosotros vamos a hacer una vez que ya cortamos los rectángulos es lo siguiente, doblar ese rectángulo que cortamos en un principio y pasar en el borde una bastilla sin llegar hasta el final. Y ahora va a ver usted por qué. Una vez que yo hice esto, voy a tomar así la tijera y voy a hacer cortes. Es una forma más que fácil de que usted pueda preparar esto. Fíjese, van a ser 9 cortes de esta manera. Más o menos de un centímetro. Ahí me dio justo. Entonces lo que hago es continuar con la bastilla hasta el final. Una vez que nosotros tenemos así ya realizada la bastilla, vamos a doblar de esta manera y voy a unir este final con el principio de esta forma. Y todo lo que nos queda por hacer es tirar del hilo para fruncir y que quede bien ajustado y vamos a cerrar con unas puntadas. De la misma manera que hicimos este que es pequeño, vamos a realizar la tira que es más grande para, como dijimos, la parte inferior. Va a cerrar bien ahí. Y una vez que usted tiene realizadas entonces las dos partes, vamos a cortar para la que tiene hojas en el fieltro en color verde, dos hojas. Que tengan que ver el tamaño, por supuesto, con el tipo de flores que estamos haciendo. Fíjense, ahí yo tengo el que es en color fucsia. Y tengo por aquí el otro más grande, que se realizó de la misma manera, nada más que en color rosa. Todo lo que nos queda por hacer es superponer, pegar. Y obviamente que vamos a colocar en el centro alguna perla con un toquecito de color que lo vamos a poner ahí en el medio. Y las hojas, como les dije, son dos hojas simplemente de esta manera, superpuestas y pegadas por detrás. No me diga que no va a ser más que fácil, más que rápido. Y sus nenas pueden ayudar a que usted le prepare. Como dijimos, pueden ser vinchas, pueden ser hebillas para el cabello, pueden ser piquitos, pueden ser prendedores. Lo que usted quiera, porque este material es tan noble y tiene tan grande, tanta variedad de color. Usted puede jugar combinando colores y como les dije, combinen otros colores y puede ser también para usted. Ya se va a poner a trabajar. ¿Seguimos con las chicas? Fue un placer que nos acompañen hoy. Realmente ha sido muy grato y ojalá que hayan aprendido muchísimo. Muchísimo. Y aquí los estamos esperando en otro encuentro desde casa. Valveso, agárrenlo. Adiós. Chau.